¿Qué es el ser infértil? No existe un examen como tal de que este es el único examen que te va a decir si eres infértil o no, ya que el ser infértil en las mujeres específicamente depende de tres factores, que vienen siendo las trompas, el útero y los ovarios. Uno puede analizar los ovarios con un ultrasonido o con una hormona antimuleriana para saber la cantidad de ovocitos que hay. Sin embargo, aunque te salga bien ese resultado, no significa que no vas a tener problemas para lograr el embarazo. Las trompas hay que asegurarse de que no estén tapadas, de que estén funcionales. Y el útero, pues con un ultrasonido, hay que ver que no haya un fibroma o un pólipo que pueda afectar. También no se olviden de la parte masculina, la cual es usualmente responsable de hasta un 40% de los casos de infertilidad, por lo cual hay que hacer un espermiograma al hombre. En la clínica lo que hacemos es el programa de evaluación integral, que te incluye el ultrasonido para evaluar el útero, los ovarios y el espermiograma para evaluar la parte del hombre.